Bueno, pues sigo con las mejoras en esta bici. Otro otro problema que le encontré yo es que en el freno de atrás está demasiado junto, entonces resulta muy complicado desenganchar el freno porque las pinzas se cierran enseguida. Entonces, para llegar al abre fácil hay que apretar muy fuerte. Entonces, la manera de solucionar esto es cambiando de sitio unas piezas que hay aquí. Aquí en el freno, en donde está la zapata, hay unos separadores, a ver si por este lado se va a ver mejor, creo. Aquí está la pinza del freno, aquí la zapata y aquí hay unos aros de separación. Entonces, lo que hay que hacer para que la distancia entre las pinzas esté un poco más abierta es colocar este aro por el otro lado y hacer lo mismo en el otro lado. Entonces, la distancia entre la pinza y la zapata va a ser mayor, entonces va a haber más espacio para poder quitar y poner. Y es tan sencillo como aflojar el tornillo de la zapata completamente y sacarlo y volver a meterlo, pero esta vez con el aro por el lado interior, no por el lado interior como está aquí. Entonces, luego, después, ya solo hay que… al cable del freno, teóricamente no habría que tocarlo, igual lo hay que aflojar un poco o volver a ajustarlo y posiblemente también haya que ajustar los tornillos de tensión un poco. Pero, en principio, no es ninguna ola de mecánica exagerada. Simplemente es sacar y volver a meter las zapatas, pero esta vez cambiando la posición del aro. Otro detalle más es que estos espaciadores son cóncavos y luego van seguidos de unas arandilas con besas para que podamos regular un poco el ángulo de la zapata para que cuando toque en la llanta toque de la manera más perpendicular posible. Entonces, digamos que se coloca en este orden. Bueno, ahora mismo está colocado… este es el orden en el que estaban colocados, que era primero la arandela estrecha, primero el espaciador estrecho, la arandela cóncava, otra arandela cóncava por el otro lado, el espaciador ancho, una arandela pequeña y fina y la tuerca que aprieta la zapata. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar de posición los espaciadores. Les voy a poner primero el ancho y luego el corto. De manera que ahora va a ser este el orden en el que va a ir. Por la parte plana, esta parte plana va hacia la zapata, de manera que queda ahí sentado. Luego la arandela con la parte convexa para que encaje en la otra, para que tenga ese cierto margen de libertad. y esta parte, así colocado, es como iría por el lado de dentro. Aquí iría la pinza, luego iría la arandela, la siguiente arandela con curva, el espaciador, otra vez lo mismo, encajando una en la otra, la arandela pequeña y la tuerca. Así es como quedaría. Aquí voy a poner la llave donde iría el freno, para que se vea. Ya está. Ya está colocado cada espaciador en su sitio. De manera que ahora las zapatas están bastante más alejadas de la pinza del freno y hay bastante más espacio en la parte de arriba. Con lo cual ahora, lo que antes era bastante más difícil ahora, con una mano prácticamente, sin problema se puede soltar y volver a meter el freno para desmontar la rueda si hiciese falta. Seguimos con la rueda. Bien. Gracias.